Vamos a quitar el slash numeral del enlace de nuestra aplicación. Para esto vamos a utilizar el Package URL Strategy. Simplemente vamos a copiar el comando de instalación. Ahora por acá abrimos un terminal en nuestro proyecto, pegamos el comando e instalamos. Bien, después simplemente vamos a utilizar la función SetPath URL Strategy. Vamos a copiar esto de aquí. Ahora en nuestro main.dart, por acá antes de runApp, simplemente vamos a utilizar SetPath URL Strategy. Bien, vamos a importar el Package. Vamos a guardar. Bien, vamos a realizar un hot restart. Bien, tal parece que necesito detener la ejecución y volver a ejecutar la aplicación. Y vemos que funciona. Ahora bien, quite el slash numeral porque necesitaba por acá en el enlace definir, digamos, una ruta personalizada como Product, slash y tal vez el ID 2. Enter. Y vemos que funciona. Si yo no hubiera quitado de acá slash numeral, no me hubiera permitido modificar el enlace de la página. Bien, ahora vamos a regresar por acá a myapp.dart. Bien, voy a minimizar esto de aquí. Y ahora quiero que observes qué pasa si nosotros por acá en parseRouteInformation hacemos lo siguiente. Vamos a poner por acá un print. Acá voy a utilizar un emoji. Bien, y vamos a pasarle routeInformation dentro de llaves. Punto y por acá location. Bien, por acá punto y coma. Vamos a guardar. Vamos a mostrar por acá la consola. En consola veo que tengo un error. Me indica que tengo que definir el parámetro onPopPage de mi widget Navigator. Por acá simplemente vamos a definir. Por acá, onPopPage. Bien, y acá será una función que debe retornar un booleano. Y tenemos route. Y por acá un dato dinámico de nombre result. Bien, temporalmente por acá vamos a poner return. Simplemente route.dipPop. Y le pasamos result. Bien, vamos a guardar. Vamos a limpiar. Y vamos a realizar un hot restart. Bien, y ahora como puedes notar acá tenemos nuestro print. Vemos que acá en parseRouteInformation podemos recuperar el path de la ruta. Ahora bien, si yo acá utilizará tal vez un queryString, por ejemplo, api-key y le pasamos un valor. enter. Bien, en este caso, quiero que notes que acá también podemos recuperar nuestro api-key. Entonces, acá lo mejor sería que nosotros, en lugar de trabajar con un dato genérico, mejor trabajemos con una clase que nos permita recuperar el path de la ruta y también nuestro queryString. Bien, así que en este caso ya no haría falta que trabaje con datos genéricos. De hecho, acá voy a quitar el dato genérico y acá voy a especificar que voy a utilizar un dato de tipo yuri. Esto es porque esta clase es muy útil cuando yo quiero almacenar el path de una ruta y también recuperar los queryStrings de una forma muy sencilla. Bien, ahora por acá tengo que utilizar yuri. Bien, ahora quitamos esto de acá y simplemente vamos a utilizar yuri.parse y le pasamos routeInformation.location. Bien, acá vemos que nos marca un error porque location podría retornar un string nulo. Así que acá vamos a pasarle un string vacío en el caso de que location sea un dato nulo. Bien, esto vamos a ponerlo mejor dentro de un future. Pongamos acá future.value. Bien, pegamos, por acá pongamos punticoma. y coma para formatear nuestro código y acá voy a retornar. Bien, voy a guardar. Y ahora bien, vamos a irnos por acá a nuestra clase MyRouterDelegate y por aquí vamos a ubicarnos en setNewRoutePath. Bien, por acá vamos a poner un print y vamos a imprimir en consola configuration. Por acá ponemos configuration. Punto y coma. Vamos a guardar. Vamos a limpiar esto de aquí. Realizamos un code restart y como puedes observar, nos imprime en consola el path de nuestra ruta. De hecho, si nosotros hacemos lo siguiente, por acá ponemos un print y acá voy a poner, bueno, configuration.rundantType. Vamos a guardar. Vemos que nos indica que es un dato de tipo URI. Así que acá nosotros ya no tendríamos que trabajar con un dato genérico, sino vamos a trabajar con un dato de tipo URI. Bien, por acá voy a poner URI y por acá abajo también vamos a utilizar URI. Bien. Entonces, por acá yo podría utilizar configuration para recuperar el path y también recuperar mis query parameters. Vamos a guardar. Mostramos la consola. Limpiamos esto. Realizamos un hot restart. Y ahí lo tenemos. El path y también nuestros query parameters. Ahora bien, a mí me gustaría que acá en el widget navigator no tengamos que estar definiendo las páginas directamente. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera mostrar los detalles de un producto, aquí tendría que poner un if, acá poner la validación respectiva y después tendría que renderizar mi product view. Por acá tendría product view. Bien, pero no quiero hacer esto. Quiero que esto sea dinámico. Entonces voy a hacer lo siguiente. Por acá nosotros, en nuestra clase myRouterDelegate, vamos a poner acá final de tipo list. Y por acá voy a poner simplemente page. Bien, voy a trabajar con una lista de tipo page. Y acá voy a llamarle pages. Bien, ahora voy a inicializar este dato en el constructor. Y vamos a utilizar por acá parámetros de nombre. Pongamos acá record. Bien, voy a quitar de acá esta coma. Y ahora entonces por acá en mi instancia de la clase myRouterDelegate tendría que definir pages. Y acá voy a pasarle, digamos, las rutas que va a soportar mi aplicación. Por ejemplo, material page. Y acá vamos a pasarle en child nuestro home view. y también por acá vamos a tener, bueno, primero voy a duplicar esto. Y por acá voy a tener, en este caso, mi product view. Pongamos acá product view. Bien, vamos a importar. Y ahora acá en product view, yo necesito pasarle el ID. Pero aquí nosotros tenemos un problema. Y es que la clase material page no dispone de un callback que nosotros podamos utilizar para tal vez, mediante el contexto, recuperar datos. Es por esto que realmente acá, yo voy a quitar esto de aquí. Bien, y mejor vamos a hacer que acá, nosotros tengamos una clase personalizada llamada myPage. Bien, y esta clase va a tener por acá una propiedad que debe ser una función que retorne un widget. Y esta función va a tener como parámetros un map de clave string y valor string. Bien, por acá le voy a llamar data a este parámetro. Y acá vamos a darle el nombre de builder. Y ahora vamos a inicializar esta propiedad en el constructor de esta manera. Bien, y ahora por acá, en myRouterDelegate, vamos a utilizar una lista de tipo myPage. Bien, entonces por acá, ahora sí, en myRouterDelegate, vamos a utilizar datos de tipo myPage y tenemos que definir builder. Y acá, bueno, en este caso tendría que retornar mi homeView. Bien, acá voy a utilizar guión bajo, ya que este parámetro no lo vamos a utilizar. Y por acá vamos a definir otro dato de tipo myPage. y acá vamos a retornar, en este caso, productView. Bien, pongamos coma. Y tenemos que pasarle un entero. Bien, en mi caso, acá simplemente voy a utilizar data y voy a imaginarme que en data vamos a recuperar un valor mediante la clave id. Ahora nosotros sabemos que esto de aquí será un string que podría ser nulo. Así que, bueno, si estamos 100% seguros de que este dato va a existir, podemos utilizar el nullCheckOperator. Pero acá, tenemos que convertir este dato a un entero utilizando int.parse. Ahora bien, aparte de esto, también me gustaría poder definir acá en mi clase myPage el path de nuestra ruta. Entonces, por acá vamos a poner una nueva propiedad de nombre path. Va a ser un string. Bien, y por acá, bueno, pongamos que, en este caso, será un parámetro de nombre. Acá pongamos path path y acá this.pad. Acá tendríamos que utilizar record. Bien, entonces, por acá nos faltaría definir path. Por ejemplo, acá vamos a utilizar slash para la ruta inicial y por acá vamos a utilizar path. Acá pongamos slash product slash y acá nosotros tendríamos que pasarle el id del producto. Pero este valor de aquí va a ser dinámico. Así que, para que nosotros podamos identificar que este es un parámetro, vamos a utilizar al inicio dos puntos. Bien, después tenemos que definir el código que identifique que si un parámetro inicia con dos puntos, es un dato dinámico. Bien, vamos a guardar. Ahora, por acá, por el momento, está funcionando nuestro código y esto es porque acá en la clase myRouterDelegate todavía no hemos definido la lógica para el parámetro pages de nuestro navigator. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!